¿Tu marido? Conversando con tu jefe. ¿Qué bien, cuál es? Son unas cremas deliciosas que vende un mexicano que sea más bueno. Pero es más creído. ¿No lo conoces? Creo que no. Pero te dije que ese producto es bueno, ¿no? Solo tiene un problema. Causa de éxima. ¿Y cómo le va? ¡Arriba! Transmira There it is